La secón, el congresista Ditel Columbus, bienvenido a las cosas por su nombre en exitosa Perú. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, y a través tuyo, exitosa, un saludo para todos los compatriotas que nos escuchan a esta hora del día. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, hablemos de la coyuntura, ¿qué piensa usted sobre esto que se ha suscitado nuevamente cada vez que hablamos de Martín Vizcarra? Es para conocer algo malo, se habla, se habla de este nombre y es para conocer un escándalo más, pero ahora está involucrada también la fiscal de la nación. ¿Usted qué cree? Después de conocerse que las dos fiscales del tema Los Cuellos Blancos se reunieron en secreto con el expresidente de la República Vizcarra y después de todo el tiempo transcurrido y todas las investigaciones, ella ha dicho que no ha sido en su periodo, pero ha pasado suficiente tiempo. ¿Qué cree usted que debería pasar? Mira, Karina, lo primero que tenemos que tener en contexto es fechas para tener en claro un poco la implicancia de este caso. Recuerda tú de que públicamente se difundió que las escuchas entre el señor Walter Ríos, su esposa, donde hablaban de las vinculaciones entre Camayo y Vizcarra son del 23 de marzo del 2018 y así ha sido publicado en diversos medios este durante el año 2018. 23 de marzo del 2018 los fiscales que tenían a cargo la investigación de Cuellos Blancos ya sabían de este audio que vinculaba a Vizcarra con Camayo. Se ha dicho la fiscal Rocío Sánchez ayer que la reunión se dio con Vizcarra, la señora, la fiscal Castro y un policía, ¿no? En un predio en San Isidro a fines de marzo del 2018. Es decir, ahí nada más, pegadito en que ya se sabía de las escuchas entre estos miembros de lo que se llama los Cuellos Blancos y se hablaba de la vinculación entre Camayo, quien es parte de la investigación, y Vizcarra. Lo que nos tenemos que preguntar es si es normal que los fiscales se junten a pedir favores o a tener reuniones secretas con aquellos que son potenciales investigados en un caso de crimen organizado o de, por lo menos, de corrupción. Congresista, lo que queda claro, lo que queda claro creo que para toda la población es que no es normal. Los implicados en este momento en los Cuellos Blancos deben estar saltando en un pie. Es más, hasta la señora K debe estar saltando en un pie porque van a sospechar de la independencia de la investigación y todos van a armar toda una estrategia de defensa. Pero más allá de eso, yo quiero saber su opinión sobre la independencia o sobre la manera como ha tratado la fiscal de la nación Zoraida Ábalos, el tema Martín Vizcarra. Porque hemos visto el tema Richard Swin, donde ella no quiso investigar. Ahora ella dice que no tiene nada que ver y se lava las manos. Yo sé que hay independencia de la fiscalía, de los fiscales, pero vamos, o sea, no puede decir que ella no conoce nada, desconoce todo. Este, este, el mismo Chávez Cotrina dice que, este, la señora Jauregui no está haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿para qué hay una fiscal de la nación si no sabe nada? Yo coincido contigo, Karina. Esta situación, además ya de las implicancias procesales que puede tener para el caso Cuellos Blancos, como se conoce, también ponen entre dicho la labor de la fiscal de la nación. Más aún, más aún, para tristeza de la institución, de una institución tan importante como el Ministerio Público, cuando la fiscal Sánchez menciona de que hay una carpeta de un colaborador de FICAS, donde se indica vinculaciones de la señora fiscal de la nación con el señor Cabasa, ¿no? O del señor Cabasa con la fiscal de la nación, que es parte de la investigación de Cuellos Blancos y este, y otros temas adicionales. Entonces, ¿quién va, quién va, este, tendría que designar a los reemplazos la fiscal de la nación? ¿Qué ha dicho Sánchez? Que hay colaboradores FICAS que se indican a la fiscal de la nación, o un colaborador de FICAS, por lo menos, este, en, en tratativas, inicialmente, digamos que irregulares, según lo que ha dicho la fiscal Sánchez. Entonces, eso ya deja, pues, yo creo que herida de muerte, lamentablemente, a la fiscal de la nación, que inicialmente creo que va a tener que disminuirse de, este, de ver esta situación de los reemplazos, ya que la señora, la fiscal Sánchez ha hecho una, 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 digamos, un destape, ¿no? Este, tan complejo como el que ayer ha señalado en un programa noticioso en la noche, o en dos, para ser exacto, y la fiscal de junta, o la Junta de Fiscales Supremos va a tener que tomar una decisión qué cosa está pasando sobre si la misma señora Zoraida Ábalos va a tener que analizar si es que toda esta situación no se va a complicar más, ¿no? Y obviamente con las implicancias procesales que esto tiene, con su permanencia en el cargo en el que está ocupando. Esa es una decisión que ella va a tener que tomar y que van a tener que hablar conjuntamente con los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, porque como tú bien has señalado, Karina, ¿no? Esta situación lo que hace es lanzar, pues, sombras sobre una investigación fiscal tan importante, ¿no? Como el tema de lo que mediáticamente se ha conocido como huellos blancos, ¿no? Y si es que alguno de los implicados en ese caso va a utilizar esto como estrategia o no, tendríamos que ver lo que pase en los siguientes días. Yo creo que lo van a terminar utilizando y esta y estos estas réplicas, dúplicas y golpes de ida y vuelta entre la fiscal Sánchez y la fiscal Castro y la otra fiscal Jaure. Claro, ahí hay una broncaza desde hace mucho tiempo, pero felizmente que hay una prueba irrefutable y son las escuchas legales donde todo el país sabemos lo que ha pasado y eso está marcado en piedra. Eso felizmente que es irrefutable. También yo le quería preguntar, por favor, porque hemos estado hablando sobre el oxígeno y además esto de los concentradores de oxígeno que nos parece atroz. Primero era que costaban 3.500 soles y ahora cuestan 17.000 soles y usted en un tuit se ha referido a esto. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo? Acabamos de hablar con Jorge González Izquierdo y nos dice que una cosa es la ley de la oferta y la demanda y otra cosa es la especulación y ya el maltrato total a los consumidores. Mira, a ver, ciertamente y creo que en unas declaraciones que he hecho el ministro Ugarte le está ganando su césped ideológico izquierdista, pero acá no se trata del tema de oferta y demanda ni las reglas del mercado. Acá se trata de que ciertamente inicialmente habría un tema de especulación en donde los productos que valían 4.000, 5.000 soles, por la necesidad que hay ahora y por la poca cantidad de productos que hay en el mercado, los han comenzado a vender a tres o cuatro veces su precio. Pero eso también tiene una razón de ser que se relaciona a la burocracia insensible, no, y voy a utilizar otro término, pero dejámoslo, insensible, de Digemit. ¿Por qué? Porque la directora de Digemit ha salido a declarar ayer que para que tú, por ejemplo, Karina, ojalá que no sea así, pero en caso tú, yo o cualquier otro peruano necesita importar un concentrador de oxígeno para salvar su vida, tiene que adjuntarle una receta médica donde el médico te diga que necesita, que tienes COVID y que además necesitas un concentrador de oxígeno de tales características. Recién cuando cumples ese trámite, Digemit te autoriza a importar el concentrador de oxígeno. Entonces, yo creo que los burócratas de Digemit no tienen en cuenta que el COVID no respeta los plazos del estufa de la Digemit. El COVID no le va a decir al ciudadano que esté enfermo, ya, ok, voy a congelar los síntomas, cinco, diez, quince días mientras Digemit te da la autorización y tú importas el concentrador de oxígeno. Si el Estado, Karina, no tiene, no puede por ineficiencia aprobada, darle el oxígeno medicinal que la gente necesita, lo mínimo que puede hacer el Estado, el Ministerio de Salud y la facilitar, es no ponerle trabas a la gente, por Dios, pues estos señores no son conscientes de que la gente se está muriendo porque no hay oxígeno. O sea, se ponen en un plan incomprensible con el tema de las vacunas, se ponen con un plan intransigente con el tema de los concentradores de oxígeno. Pero, ¿qué cosa quieren? Que las muertes sigan como se llama, este, dándose en creciente, así como se viene dando en el país. O sea, si no quieren ayudar, a lo mejor porque ya están vacunados, ¿no? A lo mejor ellos, como ya se sabe, pues incluso que ayer un medio de comunicación sacó una información de que los funcionarios de GEMIT se estuvieron sorteando, este, cinco vacunas, este, para, de estas de cortesía. Claro, a ellos, ¿qué les importa, no? Porque como ellos ya están vacunados, a lo mejor, y que, y que el ciudadano, pues, este, pase la recaída para cómo se llama, para poder salvar su vida. O sea, eso, eso se llama mezquindad. Yo lo calificaría de otra manera, pero, pero, por el horario no lo puedo decir, Karina, pero eso se llama mezquindad. ¿Cuál es la solución, entonces? Que, eh, se den todas las facilidades y que se deje el mercado abierto para las importaciones. Cualquier persona, sin mayor trámite, podría traer estos condensadores. Esa es la solución, Karina, estamos en una crisis sanitaria sin precedentes. Decir que, este, cómo sé yo, si que la persona se le importa, ahorita está enferma, eso es un absurdo, porque, imagínate tú, que no estés enfermo hoy, pero te puedes enfermar en cualquier momento, así como están las cosas. Entonces, si ya tienes tu concentrador en tu casa, lo puedes usar tú, lo puede usar tu esposa, tu hija, tu papá, tu mamá, quien lo necesite. Mira, Karina, a propósito de este tema que he salido a denunciar, un ciudadano, te voy a pasar este, la información, un ciudadano me adjunta un documento de la DIGEMIT, ¿no? Que el ministro Huarte decía que no, que no hay burocracia, en donde la DIGEMIT le observa la importación de una máquina, este, de un concentrador de oxígeno, ¿y sabes por qué? Sí, lo he visto, lo he visto en el tuit. El concentrador de oxígeno es para varias personas, y solamente puede ser para una. O sea, qué absurdo, o sea, una persona que quiere traer un concentrador de oxígeno, que puede servir para salvar la vida de toda su familia, no lo puede hacer porque DIGEMIT dice que solamente el concentrador tiene que tener una manguerita para una sola persona. Eso no es un tema racional, menos en una crisis como en la que estamos. Lo mínimo que tiene que hacer el ministro Huarte es sacar a estos funcionarios de DIGEMIT y poner a gente competente, pero que tengan también criterio, por amor de Dios, la gente se está muriendo porque no hay de oxígeno. Si el gobierno tiene incapacidad de solucionar los problemas de la gente, deje pues que por lo menos la gente se defienda sola, ya que el Estado no lo puede hacer, ya que el gobierno no lo puede hacer, que lo hagan y puedan salvar su vida traiendo concentradores de oxígeno. Los bien, muy bien, entonces vamos a esperar cuál es la respuesta, porque esto se necesita saber inmediatamente, ya que no hay oxígeno en ningún lado, la gente quiere traer sus propios concentradores de oxígeno y no pues a los precios que se venden aquí, que ya es con especulación. Muchísimas gracias al congresista Dittel Columbus por estar aquí en Las Cosas por su nombre. Vamos. ¡Gracias!